Ladies and gentlemen, are you ready? Round 1 Fight Ha! Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ah, toma Ah, cosita, cosita, dame tu cosita, ah, toma Ah, cosita, que bueno aquí Dame tu cosita, ah, toma Ah, cosita, cosita, dame tu cosita, ah, toma Ah, cosita Ha! Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Muerte para aquí! ¡Muerte para allá! Dami tu cosita, dime papas Dami tu cosita, dime papas Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte maraghi Muerte maraghi Dame tu cosita Toma Cosita Cosita Dame tu cosita Toma Cosita Dame tu cosita Ay, copa Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, copa Cosita Dame tu cosita Ay, ay Dame tu cosita, muérete para aquí, muérete para allá Final Round Final Round Final Round Final Round